El gobierno de Rafael Correa durante 10 años invirtió cifras nunca antes registradas para propaganda. La línea de información se centró en la figura del mandatario y en neutralizar las voces opositoras. El sistema de propaganda implementado y ejecutado por la Secretaría de Comunicación es criticado por el régimen actual. Nos informa Francisco Garcés. La propaganda para el gobierno de Rafael Correa fue un eje estratégico, tanto que entre el 2007 y el 2017 tuvo un presupuesto de 1.480 millones de dólares, cifras que no tienen precedentes. El aparataje estatal abarcó a la SECOM como ministerio, departamentos de comunicación en todas las entidades públicas y una serie de organizaciones relacionadas. Javier Aguirre es actual subsecretario de comunicación y tiene claro uno de los objetivos con los que actuó la comunicación oficial. El manejo de descrédito hacia las personas que no pensaban igual y creo que fue una constante de las instituciones que manejaron la comunicación durante la etapa pasada. Según la información del Ministerio de Finanzas, el presupuesto de comunicación para el 2010 ya era de 105 millones de dólares. El mayor incremento presupuestario estuvo en el 2012 cuando llegó a 213 millones de dólares, mientras que para el 2014 ya había llegado a su tope más alto con 282 millones de dólares. En comparación, el presupuesto para comunicación oficial para este año está en 30 millones de dólares. En el manejo de la publicidad hubo irregularidades. Según la Contraloría, intermediarios y empresas relacionadas con la familia Alvarado Espinel se beneficiaron de ella. Según Aguirre, ese mecanismo fue eliminado. No hay una diferenciación que se hacía antes por agencia o por medio de comunicación para intentar generar un negocio, sino lo que buscamos nosotros es comunicación ciudadana. César Ricaurte, director de Fundamedios, cree que el sistema de propaganda montado generó un círculo de corrupción, fue violatorio de los derechos humanos y estuvo centrado en la imagen del expresidente Correa. La construcción de esa imagen de un líder impoluto, casi sobrehumano, el mejor presidente de la historia, el mejor presidente del mundo. Y quienes operaban este aparato de propaganda, quienes lo dirigían, obviamente era desde la presidencia de la República y los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado. El analista Lolo Echeverría considera desmesurado el gasto en este sector, más cuando, según él, su objetivo fue sostener un sistema político y ocultar la corrupción. Como se dice, la mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y si se hace eso con impunidad y con recursos ajenos, recursos del Estado, es una maravilla, es una comunicación de panacea, pero es destructiva, antidemocrática. Ese dinero se gastó para enriquecer a los amigos, se gastó como instrumento para hacer publicidad, para defender los contratos con sobreprecios. El gasto en propaganda durante los 10 años del gobierno de Correa es similar al que hubiera servido para construir alrededor de mil unidades educativas del milenio en todo el país.